saludos exactamente hoy vamos a conversar nuevamente con el doctor Suardi el doctor Suardi está con nosotros porque estamos en jornada preventiva contra el dengue y el área que él cubre el área cuatro es un área muy vulnerable porque los barrios están ubicados en zonas realmente vulnerables al lado de ríos doctor cómo está usted saludos Martina y bueno estamos por acá gracias a tu presencia aquí en nuestra área para hablarte un poco del accionar que estamos llevando a cabo en los diferentes sectores ¿Qué se está haciendo? Bueno a raíz del lanzamiento de la jornada la campaña contra el dengue ya hemos impactado uno ocho barrios o sea los primeros seis ya hoy llevamos dos barrios más impactados con la misma programación con que se inició el lanzamiento ¿A qué usted le dice impactar? ¿Qué se hace? Bueno mediante la movilización social del personal técnico del área médicos epidemiólogos y enfermeras nosotros pues vamos al perímetro y le estamos dando prioridad a los sectores donde hay probabilidad que hayan casos sospechosos de dengue y también a la dándole prioridad a los las demandas y las necesidades donde puedan haber más criaderos de este insecto. ¿Qué hacen los promotores cuando llegan a una casa que le dicen que le entregan con qué orientan a la familia? Bueno nosotros disponemos de una serie de insumos primero es un brochure un material educativo conversar con la gente donde lleva todos los clamados la medida de prevención y entonces este brochure pues se le entrega casa a casa también se acompaña de cloro se acompaña de mosquitero se acompaña de cloro líquido y en pasta para echarle tanto a la cisterna y ponerle algodón de tanque. Entonces en la mañana la fumigación la descacharización la fumigación se hace más temprano para evitar que después de las ocho ya casi no se puede rociar el material porque entonces se desactiva con el calor. Doctor ¿qué han encontrado? Realmente están aumentando los casos de dengue. Salud pública nos dice que van más de seis mil en estos primeros cuatro meses del año. ¿Qué se ha encontrado en esta zona? Bueno en el área hasta ahora está controlada no tenemos mucha incidencia de reporte de casos sospechosos. La población parece que se ha ido educando a raíz del protocolo que se está aplicando y las informaciones que le está llevando el equipo técnico del área. O sea que aquí los casos no han aumentado vertiginosamente. Pero estamos en tiempo de lluvia. ¿Qué se cree que va a pasar en estos días? Bueno la lluvia sí. Tanto la lluvia es un factor predisponente. Igual que la temperatura, el calor, o sea que se han presentado las dos situaciones. Entonces a raíz de que está lloviendo, por eso la presencia de decirle a las personas, a los moradores del sector, a las casas que se visitan, que todo vacía, que pueda almacenar agua limpia, deben de vaciarla. Al igual que el agua que ellos almacenan en los tanques, deben de darle seguimiento y mantenerle el cloro untado en el borde, su tanque tapado. Además se le entrega un producto que se llama abate, que es un artilarbicida que evita que se reproduzca la larva del dengue. ¿Cuántos barrios están en esta área de salud? Bueno nosotros tenemos aquí 15 barrios. Eso equivale a, si lo multiplicamos por 5, son unos 75 subsectores o subbarrios. Entonces nosotros estamos yendo y le estamos dando prioridades a los reportes a veces donde pueden haber los casos sospechosos. Pero también hay un grupo de promotoras que están yendo a la casa a hacer los levantamientos de los posibles casos febriles que puedan aparecer para darle seguimiento. Donde se presenta un caso sospechoso, por la razón que sea, se toma la medida de profilaxia. Incluso se le aplica el medicamento. Porque no solamente nosotros estamos combatiendo el dengue. Tenemos alrededor de 2 o 3 meses que estamos yendo a las escuelas a dar charlas sobre dengue, cólera, lector pira y otras enfermedades virales. Ya hemos empatado en esta jornada que tiene aproximadamente 2 meses y coordinación con el ministerio de educación unas 25 escuelas. O sea que a estas 25 escuelas se le da una charla corrida en un día si es posible a todos los cursos. A la población estudiantil y al personal técnico del área. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que se vayan convirtiendo en agentes multiplicadores. Que tomen las medidas de prevención tanto en su hogar como en las escuelas. Además estamos descacharrizando, por ejemplo, los puestos de gomas. Esos vasos que a veces tiran a las calles. Eso es parte de la medida de prevención. Y la población parece que está asimilando el proceso de educación. Esto se basa en educación y prevención. Doctor, un mensaje a la población sobre cómo contrarrestar el incremento de los casos de dengue que ya la OMS ha advertido que van a seguir creciendo este año. Bueno, seguir el protocolo que se le está llevando a través del Ministerio de Salud Pública y de Educación también. A través de los medios televisivos y radiales. Y nosotros como área, el equipo que tenemos, por ejemplo, que estamos en el sector de villas agrícolas, tenemos unas 20 brigadas entregando insumos material educativo. Entonces la población que asimile el proceso que se le está llevando a cabo, y entiendo que sí. Y se evitará que se siga reproduciendo las larvas que produce el mosquito del dengue. Muchas gracias, doctor. Amigos, conversamos con el doctor Jesús Suardí. Él es el director del Área 4 de Salud. Volvemos con ustedes.